PASIÓN DE MULTITUD Mercurio Producciones Siempre adelante Edgar Bedito y señora Ana María Saldaña Y Chato Marito, Chato Traicionero, Chato Marito, Chato Menteroso Por tus engaños ahora estoy llorando Por tus traiciones ahora estoy sufriendo Si no me quieres como yo te quiero Si no me amas como yo te amo Dame un veneno, quítame la vida Dame un cuchillo, cortame las venas Ay, ya, 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 ya Toma una capri en tu mazú Es una capri en tu suzú Vamos a costarla Ay, ya, 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 ya Chato malvito, chato traicionero Chato malvito, chato mediroso Por tus engaños ahora estoy llorando Por tus traiciones ahora estoy sufriendo Si no me quieres como yo te quiero Si no me amas como yo te amo Dame un veneno, quítame la vida Dame un cuchillo, cortame las venas Sin llorar, Rodita Cicha, Raulito Rojas Y la ventosilla, Clavita Castellanos Siempre unidos en las buenas y heridas malas Chato 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 ch ¡Pensón París! ¡María Isma! ¡Así! ¡Pigal Quichostomo! ¡En un loquia Sosacuro! ¡Resguardada y vigilada por su guardián eterno, San Antonio de Potocchi! ¡Sigue cruzando! ¡Marcina de los Andes! ¡Ahí viene esa borracha, murmurando a toda la gente! ¡Ahí viene esa partida, criticando a toda la gente! ¡Maldito el burro amarga! ¡Acaba con mi insistencia! ¡Maldito el burro amarga! ¡Acaba con mi insistencia! ¡Ahí viene esa borracha, murmurando a toda la gente! ¡Ahí viene esa partida, criticando a toda la gente! ¡Maldito el burro amarga! ¡Acaba con mi insistencia! ¡Maldito el burro amarga! ¡Acaba con mi insistencia! ¡Maldito el burro amarga! ¡Con mi insistencia! ¡Pul culpa de un amor ingrate! ¡Ya vendo esa partida, libre y porque soy su comedy! ¡Ahí viene esa betida, criticando a toda la gente! ¡Maldito el burro amarga! ¡Acaba con mi insistencia! A maldito mi curramar, a jamás prometiste Este es mi canto, mi estilo original Mírame, pero no me toques, chiquito chamero Si soy borracha, soy caranera, a nadie le importa Como con mi plata, soy borracha, soy caranera A nadie le importa, como con mi plata Y en el Valle hermoso dio copa, para toda la familia Gispe Escobar Coma mi compadre, una cervecita, y una cervecita, una chuchitita Coma mi compadre, una cervecita, y una cervecita, una mofitita Vamos Silvita Quispe, señora, señora Pasamayo, pasamayo, cuántos carros te han pasado Así lo mismo, mi chulito, cuántas mujeres lo han usado Pasamayo, pasamayo, cuántos carros te han pasado Así lo mismo, mi chulito, cuántas mujeres lo han usado Para Santiago Quispe, y victoria linda ¡Gosa, goza! Espejo necesito yo Para ver a tu corazón Para ver a tu corazón Espejo necesito yo Espejo, necesito unión para ver a tu corazón, para ver a tu corazón Siempre gozando, Lucita Quispe, Florencia Guarcaya Siempre contigo, Martina de los Andes ¡Aguanta, aguanta Martina! ¡Gracias!